Puntual, cumplidora Del tercer mandamiento Algún deslice en el sexto Fue la madre y esposa De educación religiosa Y si no fuera por miedo Sería la novia en la boda El niño en el bautito Y el muerto en el entierro Con tal de dejar su sello Dama, dama De alta cuna De baja cama Señora de su señor Amante de un vivido Dama, dama Que hace lo que le viene en gana Esposa de su señor Mujer con un vivido Ardiente admiradora Y un novelista decadente Ser pensante y escribiente De algún versillo autora Aunque ya no estén de moda Conversadora brillante En copes de siete a nueve Hoy nieva Mañana llueve Quizás pasado truene Envuelta en seda y pieles Es una dama, dama De alta cuna De baja cama Señora de su señor Amante de un vivido Dama, dama Que hace lo que le viene en gana Esposa de su señor Mujer con un vivido Deporadora de esquelas Partos y demás dolores Emisora de rumores Y ha sido en los sepelios De muy negros lutos sellos El sábado arte y el ensayo Y el domingo los caballos En los palcos del real Los test de caridad Jugando a remediar Es una dama, dama De alta cuna De baja cama Señora de su señor Amante de un vivido Dama, dama Que hace lo que le viene en gana Esposa de su señor Mujer con un vivido Dama, dama De alta cuna De baja cama Señora de su señor Amante de un vivido Dama, dama Dama, dama Que hace lo que le viene en gana Esposa de su señor Mujer con un vivido Dama, dama Dama, dama Dama, dama Dama, dama